¡Bienvenidos a todos a Just Unboxing! Mi nombre es Rubén y hoy vengo a hablaros sobre la solución al ruido de la maraca del Nexus 4. Bueno, como ya sabéis la mayoría, yo los fines de semana no suelo subir vídeos, pero en este caso hago una excepción porque creo que hay una noticia importante que debería de comunicaros, y es sobre la maraca del Nexus 4, que parece ser que se ha encontrado una solución. En este caso, pues esta mañana estaba consultando Twitter y he visto que un usuario, en este caso era Ramón Rodríguez, me ha mandado un tuit diciéndome que... mandándome un vídeo, y en ese vídeo pues un usuario, que se llama Daniel, explicaba cómo se soluciona el problema de la maraca, que todos creíamos que era cosa del estabilitor de la cámara, y parece ser que para nada, era cosa de la microSIM, parece ser que la bandeja de la microSIM tiene una piecilla dentro que se mueve, que está un poco suelta, y entonces pues por eso suena, ¿vale? No era nada de la cámara al final. Así que, bueno, pues este usuario ha hecho un vídeo y ha mostrado la solución, cómo él ha solucionado este problema. Decir que son usuarios de HTC Mania, este usuario que ha hecho el tutorial en vídeo, se llama en HTC Mania DCN00004, y hay otro usuario que hizo el mismo tutorial, también hizo una investigación para saber de dónde venía este ruido, y efectivamente, realmente descubrió que no venía de la cámara. Este usuario es Vago Inpectores, y también es otro usuario de HTC Mania. Simplemente quiero dar el crédito a ellos, ¿vale? Para que se sepa que son ellos los que han descubierto y han elaborado una solución a este problema. Yo en este vídeo no voy a mostraros cómo se hace, porque ya ellos lo explican en su vídeo, y no me parece del todo bien que yo ahora haga un vídeo explicando exactamente lo mismo que ellos, y yo me lleve el crédito, no me parece bien. Así que simplemente en este vídeo os informo que ya hay una solución que realmente era la microSIM, para comprobarlo lo que tenéis que hacer es coger la pequeña llave que trae para abrir la lapicita para abrir la microSIM, y podéis agitar el teléfono así, veréis que suena, y si metéis la llave y apretáis un poco y luego lo agitáis, veréis que ya no suena, ¿vale? Simplemente esa es la prueba que tenéis que hacer, y ya veréis que no suena. ¿Queréis ver la solución? Pues la solución es muy sencilla, lo que ellos hacen simplemente es coger un trozo de goma de un cable roto, pues lo cortan, o bueno, podéis hacerlo con cualquier trocito de goma que encontré, ¿vale? De una forma muy finita, y se mete en la bandejita, en la parte de la izquierda, en esa pieza que se mueve, para que así no tenga holgura, y no vibre, y ya está, y ya no hace el sonido de maraca. Yo personalmente no lo voy a hacer, porque la verdad es que como yo os he dicho siempre, no me molestaba nunca este ruidillo, no me molesta, la verdad, y aquí tenéis la prueba, ya hay una solución y yo no lo voy a hacer. Pero ya os digo, que cualquiera de vosotros que os moleste ese sonido, que ya hay solución, y que aquí debajo os voy a dejar un enlace, os voy a dejar en todo momento debajo en este vídeo, el enlace al vídeo de este usuario, que se llama Daniel, y que es el que ha puesto una solución en vídeo, ¿vale? Así que nada, yo os dejo aquí el enlace, también en la descripción de este vídeo, y os voy a dejar el enlace tanto al post en H7C Mania, que han publicado ellos, tanto Daniel como Pago Inpectores, los dos han publicado dos enlaces, con dos posts, uno explicado de forma escrita, y el otro en vídeo. Y nada, os voy a dejar el enlace aquí debajo, ¿vale? Y nada, si queréis verlo, ya os digo, haced click ahí, y vais a su vídeo y lo veis, porque me parecería muy mal hacerlo yo ahora, aquí, y que vosotros lo vieseis cuando ya lo han hecho ellos, ¿vale? Así que nada, yo les dejo los créditos, ellos han sido los que han descubierto el problema, y ellos han sido los que han encontrado una solución práctica, y yo se lo agradezco desde aquí, pues que lo hayan compartido con todos nosotros. Así que nada, espero que este vídeo sea de utilidad, si lo es, no olvidéis darle a me gusta, por supuesto, visitad el vídeo que os dejo aquí debajo, y darle a me gusta también, porque realmente ahí es donde tenéis la solución, si queréis contactarme para cualquier cosa, cualquier comentario, duda o lo que queráis, podéis dejarlo en los comentarios de este vídeo, en las redes sociales, o en mi página web, deciros que si tenéis dudas en concreto, de cómo hacer el proceso, realmente yo no lo he hecho, así que si queréis consultar, es mejor que lo hagáis en su vídeo, ¿vale? En el vídeo de Daniel. Y nada, esto ha sido todo por hoy, un saludo a todos, y hasta la próxima. ¡Gracias!